...pasos más complejos a nivel nacional. Esta semana, la Dirincli cumplió 39 años de creación y en el siguiente reportaje veremos cuáles fueron sus trabajos más emblemáticos. Taques macabros, demenciales, que conmocionaron a todo el Perú. ¡Vidas de inocentes que fueron arrebatadas por la delincuencia más desquiciada y asesina! Mentes siniestras que semperaron el terror con sus espeluznantes actos. Múltiples crímenes que pudieron ser resueltos por los policías de la Dirección de Investigación Criminal. Un equipo especializado de detectives que no paran hasta capturar a todo aquel que infringe la ley. La Dirincli cumple 39 años de creación y durante todo este tiempo nos han demostrado su compromiso con la justicia. Muchas oportunidades han arriesgado sus vidas, incluso la perdieron. El dolor pasa, el sudor seca, pero la satisfacción de esclarecer un homicidio jamás termina. La Dirincli cumple 39 años luchando contra la criminalidad común, contra el crimen organizado, de una manera muy directa y frontal. Nosotros estamos pasando ahorita por unos momentos álgidos en tema de la delincuencia y la Dirincli nunca va a quedarse de brazos cruzados. Su sede central, ubicada en la avenida España, encercado de Lima, la cual cuenta con ocho divisiones, reciben diariamente a las víctimas de diversos tipos de peligros. El general Luis Flores, a cargo de este batallón de efectivos policiales, asegura que la disciplina y fortaleza no son las únicas características que lo significan. Por eso, lleva este símbolo como parte de su uniforme. Símbolo que representa la empatía con las personas cuyas historias han sido marcadas por la crueldad de Lampa. Un motivo que lo impulsa a seguir combatiendo la criminalidad. Durante este año, nosotros hemos desarticulado cuatro organizaciones criminales. Tenemos 264 bandas criminales capturadas y tenemos 2.927 detenidos en total. Hemos recuperado 424 armas, de enero a la fecha. Armas que han sido incautadas como consecuencia de un hecho delictuoso. Tiempos en donde las cifras de los casos de feminicidios y sicariato son cada vez más alarmantes. El coronel de la División de Homicidios, Víctor Reboredo, pese a estar amenazado de muerte por Wanda del Valle, la expareja de alias El Maldito Cris, trabaja incansablemente por resolver cada hecho execrable de sangre. Todo el día, los detectives, varones y mujeres, están realizando actividades propias de estos hechos de sangre. Estos vinculantes con un asesinato, por ejemplo, el caso de esta dama, la canadiense, el caso de este monstruo irrecuperable, el caso del cilindro, el caso de la maleta en las inmediaciones de Pasamayo y una serie de indigencias. Sus esfuerzos se ven reflejados desde la década de los 90, con la captura del sanguinario delincuente Jacinto Aucayari, lo más conocido por su alias Cholo Jacinto. El secuestro a funcionarios del Banco de la Nación o el asalto de una camioneta en la vía expresa, fueron algunos de los episodios de terror que protagonizó. La delincuencia ha dejado dolorosas huellas, como en 2005, con el cruel asesinato de Claudina Herrera, a quien le arrebataron su bebé del vientre y arrojaron su cuerpo dentro de un costal. O cuando la niña de tres años de edad, Romina Cornejo, quedó cuadripléjica tras un despiadado asalto en 2010, y que luego de cinco años, perdió la vida. ¡Venga, qué bonita! ¡Bien! ¡Bien! En cada escenario de sangre, sufrimiento y peligro, los miembros de esta emblemática dirección de la policía, se subieron presentes para recoger evidencias que más tarde, se ayudaron a detener a los autores y cómplices de las muertes más violentas. Como a Mamú, como a la ubicación de Tarache en Colombia, y a todos estos criminales irrecuperables, nacionales y extranjeros, que no dejan de manchar las calles con sangre, bajo cualquier costo. Vamos con todo en contra de estas mentes criminales, pase lo que nos pase. Los feroces asaltos también se plasman a títulos. Resistirse a un robo puede tener un desenlace fatal. Los delitos que más se cometen son los delitos contra el patrimonio y el robo grabado en la modalidad de raqueteo. Ciudadanos que salen a buscar víctimas a bordo de motocicletas, motocar o vehículos automóviles, ubican a una víctima, la seleccionan con armas de fuego que aportan, la despojan de sus armas, de sus pertenencias, los asaltan, los agreden, y muchas veces los lesionan, porque si no, no dejan hasta la muerte en muchas ocasiones. En lo que va del año, la División de Robos de la Dirinca, liderada por el Coronel Marco Conde, logró capturar a más de 500 ladrones. Ya tenemos 523 detenidos, porque la labor de la policía no se detiene. Nosotros trabajamos 24-7 para darle tranquilidad y seguridad al ciudadano. Asimismo, aquellos que hicieron caer a cientos de peruanos en engaños, ofreciéndoles falsos beneficios económicos con tal de robarles, terminaron en manos de la División de Estafas de la Dirincri, a cargo del Coronel José Cruz. Hoy por hoy tenemos como la modalidad de mayor recurrencia, es este cuento de la inversión rentable. Estos mensajes de texto que nos llegan vía WhatsApp, ofreciéndonos trabajo fácil, para que desde la comodidad de nuestro hogar podamos hacer publicidad a determinados productos, nos indican que tenemos que hacer una determinada inversión, las personas se entusiasman, y bueno, pueden llegar a perder cientos de miles de soles. El Coronel Luis Guamán y sus efectivos se conforman a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirincri, aseguró que la guerra contra los delincuentes cibernéticos, que vienen cometiendo fraudes informáticos, también continúa. Basta con un número telefónico, basta con un correo electrónico, como para poder identificar y ubicar a una persona que ha cometido un ciberdelito. La lucha es dura, pero ellos siguen firmes con su compromiso, de trabajar día a día, para que el crimen no se salga con la suya, y hacer justicia por quienes quedaron postrados en una camilla, o murieron a manos de la delincuencia. Y Cartas por la Inclusión es un jueves.